12.48, el daño de los incendios en el parque Isla Salamanca, que queda entre Barranquilla y Santa Marta, todavía no se puede dimensionar. Las llamas afectan la fauna y la flora de esa reserva, que es una de las más grandes del país. Argemiro Pión, ¿ya está controlada el incendio y cómo fue que se produjo? Vanessa, buenas tardes. Sí, el incendio más grande ya está controlado. Pese a que el parque está cerrado, aún se presentan focos, pequeños incendios aislados que están ocasionando daños. Dicen las autoridades que se encuentran allí, en el interior del parque, que son manos criminales, creen que son cazadores, pescadores, que prenden fuego para cazar los animales. Al fondo, podemos observar vegetación del parque Isla Salamanca, podemos observar en estos momentos que no se observa aquella humareda, como la pudimos registrar la semana pasada. Toda esa humareda que llegó hasta la ciudad de Barranquilla, en estos momentos no la hay, pero como les decía, los pequeños incendios que están afectando la fauna y la flora. Este es el momento en el que varios policías rescatan a un oso hormiguero entre las cenizas del parque Isla Salamanca. El animal es uno de los sobrevivientes a los incendios que se han registrado en los últimos días en esta reserva natural. Los uniformados lo alejaron del peligro de las llamas y lo liberaron en una zona más segura. Otras especies, como tortugas y serpientes, no corrieron la misma suerte y murieron calcinadas. Este operativo hace parte de la intervención que adelantan las autoridades en el parque para frenar los incendios. Más de 113 hombres deben estar en este momento instalados, cada uno cumpliendo con su labor, policías, bomberos, guardabosques. Con ayuda de la Fuerza Aérea se extinguió en su totalidad el incendio que estaba contaminando a Barranquilla, pero ahora hay pequeñas conflagraciones que están afectando muchas especies. Le hacen un grave daño al ecosistema, le hacen un grave daño a los seres vivientes que están ahí, a la fauna, a la flor, en fin. No puedo dar certeza de quiénes pueden estar ocasionando ese daño ambiental. El gobernador del Atlántico explicó por qué esta reserva natural es una de las más importantes de Colombia. Que allí es donde tenemos todos los procesos para que las aves puedan ir y venir de norte a sur y ese es como su gran estacionamiento. Entonces, acabarlo sería acabar con la flor y la fauna de toda Latinoamérica. En estos momentos, el Parque Isla Salamanca está cerrado para prevenir nuevos incendios.